...historias para presentar a estos clásicos que nunca se olvidan, estos son... ...LORED... ...Pretos del Recuerdo... Vamos a ver, vamos... ...lo chistán, fiebre, fiebre, fiebre... ...se trata de acelerar, me da dos manitos arriba... ...damos... ...damos... ...vamos y comenzamos... ...mira que nos subimos... ...más humo... ...y los que cantan son Dios esta noche, lo vamos a cantar... ...unir a pie... ...y el sentido... ...de otra manera... 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 ...paz... ...y los que cantan son Dios que cantan van a salir... ...y los peatorios... ...el 케이ку y los que cantan son Dios... ...con fiestas... ...exennas el ritmo... ...y los puntos deborables... ..."y los que van a entrar enг Mun rumah... ¡Se todos van a entrar... ... fué a ser el earl... Gracias.